el siguiente vídeo tiene un poco de especial, así que vamos a verlo con precaución y de preferencia te recomiendo que si estás comiendo o eres sensible a estos temas, no lo veas, porque el vídeo es un poco fuerte, así que están advertidos. una pregunta que nos ha surgido, que se da al ver ciertas larvas de animales, es que si pueden instalarse en nuestro cuerpo y comenzarnos a comer vivos, donde por desgracia a nuestras inquietudes es que si existen, siendo las que más nos atemorizan las larvas de moscas, ya que estas al ser insectos voladores pueden llegar con más facilidad a nuestro ser, son muy contadas las especies que tienen a los primates como parte de su ciclo reproductivo, pero las que existen son muy temidas y una que se encuentra en América es el torsalo, existen muchos dipteros que en su ciclo de vida requieren de parasitar a una especie, pero como dije al principio son pocos los que en su ciclo requieren de un primate, ya sea un mono, un simio o un ser humano, para concluir su estado larvario, a los cuales se les llama de forma común moscas de la muerte y los resnos o torsalos son de esas especies, estos se localizan en el continente americano, pero su distribución va desde el sur de méxico hasta el norte de argentina, por lo que llegan a posicionarse en gran parte de los países latinoamericanos, por lo que esta especie requiere de una temperatura cálida en su ecosistema. esta presenta un ciclo de vida muy curioso, primero buscan una mosca u otro invertebrado, ya sea terrestre o que vuele, para ovopocitar sus huevos encima, estos pueden ir desde mosquitos hasta garrapatas, colocándoles de 15 a 30 huevos, llegando a ocupar hasta 15 individuos para dicho fin, donde los capturan, les colocan su descendencia y los liberan, estos vectores se movilizan por diferentes lugares y eventualmente se colocan encima de una persona, estos huevos eclosionaran por el tiempo que llevan en su primer huésped y por el estímulo del calor que los animales homotermos despiden, estos requieren de una temperatura adecuada para dicho fin que va de 36 a 37 grados centígrados, misma temperatura que tiene el ser humano, estas pequeñas larvas comenzarán a moverse en búsqueda de un folículo piloso para introducirse, por lo que es común que se instalen en la cabeza, ya que por lo general es la porción con más folículos, buscando también heridas o picaduras, por lo que los mosquitos cumplen una función muy importante en su transmisión, estos al encontrar donde introducirse, se comenzarán a alimentar de los tejidos subdérmicos a partir de sus aparatos bucales, solo dejando una porción en el exterior para respirar, estos pasan dentro de la piel por 8 semanas comiendo hasta llegar al punto de volverse crisálidas, para después ocurra la metamorfosis y salir de la piel, a este padecimiento se le llama miasis y son la cosa más fea y horrible que uno puede ver, ahora imagínate ser el hospedero de una larva que literalmente te está comiendo vivo, por suerte no tiene la capacidad de atravesar el hueso, por lo que no llega a invadir el cerebro, a pesar de lo horrible de la situación, estas moscas son sumamente raras, ya que requieren de muchos factores para concluir su ciclo, aun con esto todos debemos tomar ciertas precauciones para evitar que nos infesten, el primero es bañarse, esto evita que las moscas se sientan atraídas a nosotros, otro es controlar las moscas y mosquitos, ya que son los principales vectores. para quitar las larvas se puede usar muchos métodos, desde caseros como succionar con jeringas especiales hasta métodos quirúrgicos, pero el más eficiente es un medicamento llamado ivermectina que los mata, tal vez lo más grave que puede ocasionar es que las heridas se infecten, pero psicológicamente el verlas uno puede tener un trauma muy importante, por si un día te preguntaste si un animal te podría comer vivo, esta mosca es tu respuesta, donde una miasis son de las cosas que no quieres ver ni en fotos, pero es necesario saber que los torsalones se predilectan por consumir tejido humano, ojalá nunca te ataque esta mosca. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.